El periódico Exfersor publicó el siguiente mensaje. La Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seido, obtuvo un nuevo auto de formal prisión contra Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, por el delito de delincuencia organizada. A través de un comunicado, se explica que Carrillo Fuentes es considerado el principal líder de una organización criminal dedicada al trasego y comercialización de droga. Un juez federal consideró que hay los elementos suficientes para dictar dicha medida por los delitos de delincuencia organizada. Cabe mencionar que Carrillo Fuentes fue detenido el 9 de octubre de 2014, en Torreón, Coahuila, y se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco.